Bueno gente, este es un video para comunicarles lo siguiente, ok? Yo estaba acá en la terraza de mi casa, y pasa que escucho ruido de gallo, como si hubiera un pájaro extravagante acá arriba. No sé lo que es, entonces voy a intentar grabar acá el ruido. Ok? Como un zumbido, donde hay unos ruidos, como si en la casa de acá al lado que está abandonada ya... Bueno, en esta casa de al lado, que está abandonada, está abandonada, rota, se sienten sonidos como un animal salvaje, bien? Un animal mutante. Entonces, pasa que estoy un poco cagadito, lo que estaba haciendo es grabar un video, para ver si escucha el ruido, y me creen, bien? Entonces nada, ok, un video de 35 minutos para ver si sale el ruido. Ojo, espérate... No, no sale... Bueno, no me van a creer, pero era un animal como un pájaro... Es un perro ese... No, no, me va a ser que no... No, no, me va a ser que no...